Y tiene fobia a trabajar. Ademis es uno de los sindicatos con menor presencia y que le molesta mucho la palabra trabajar. Vino que hay sindicatos que el verbo trabajar les complica la vida, los desestabiliza, entonces rápidamente te llaman a un paro. 72 horas, miércoles 17, jueves 18, viernes 19. Sí les cuento que tiene muy poca presencia, no va a tener prácticamente ningún efecto en el tema del comienzo de clases, por suerte. Que del otro lado, si alguien está mirando y dice, no, te la puedo crear, paro docente. En la ciudad, 72 horas. Sindicato así chiquito. Es así, en serio, mirá, fíjate. Te voy a dar a otros oficiales. No, no tiene peso. En la ciudad, son 1.300 escuelas públicas, son 55.000 docentes públicos, 6.000 no docentes, y en las escuelas privadas hay 55.000 docentes más. Todo este universo, el gremio que convoca al paro, que es Ademis, tiene 2.000 agremiados. O sea, es así, no va a cambiar absolutamente nada. Y tiene fobia a trabajar. ¿Te acuerdas cuando hicimos ese año los 17 gremios y demás? Estaba buscando en ese archivo para entender un poco el contexto, y tengo algunos mensajes de dirigentes que me decían, es como el trotskismo de los docentes. Por eso, esto no va a cambiar. No va a cambiar lo que va a pasar el 17 de febrero. Pero bueno, dicho esto, ¿qué hace Ademis? Convoca un paro porque dicen que están ladadas las condiciones. Sería bueno que primero arranquen y después por lo menos ven lo que está pasando, porque las clases van a empezar el 17 de febrero, luego será en su magnitud el primero de mayo. Lamentablemente hay sindicalistas que lo único que les importa es generar algún conflicto. Agotador. Y en lo posible no trabajar, porque yo te digo, ese es un verbo que... Hoy a las 6 de la tarde va a haber una reunión Alberto Fernández con Nicolás Trota, mediante videoconferencia con todo el Consejo Federal de Educación. Todas las provincias van a arrancar las clases. El 17 lo harán solo en una pequeña porción. La ciudad de Buenos Aires, como te decía, y la provincia de Jujuy. Después ya el primero de marzo será todo el país. Finalmente los chicos vuelven a las aulas. Y eso es una muy buena noticia. Aprendimos a convivir con el virus. Después habrá que ver cada situación. Ahora vos fijate, de todo este universo docente que te dije, solo el 0,5 dio positivo. ¿Van a empezar a ver más positivos cuando vuelvan los chicos a las aulas? Sí, van a empezar. ¿Qué va a pasar cuando un docente se contagie? Bueno, será reemplazado con una cartilla que me mostraban en ciudad y también en provincia de una especie de, entre comillas, ejército de reserva de docentes que van a ir reemplazando y ya están las partidas de presupuesto para que esto suceda. Después te vamos a contar qué pasa desde el lado de los padres, porque como no va a ser un ciclo lectivo presencial como los habituales, va a haber muchos padres que van a tener alguna dificultad para ir al trabajo todos los días, por si tienen que... Después te vamos a contar qué dijo ayer el Ministerio de Trabajo. Sí, sobre todo qué va a pasar con tu empresa privada, tu empleador, para que vos entiendas lo que podés, el derecho que tenés a partir de ahora.